Y el Momo Venegas sigue caminando con fe y sigue ocupando espacios, como en este plenario de la zona norte. A su lado el ruralista Osvaldo Simiele y aquí entonces el último acto en el que ustedes podrán ver y en el que Perfejía Bonerencia aprovechó las circunstancias para dialogar con ambos, con el Momo y con Simiele. Plenario de fe, la verdad que contento, se hace, se reúne la primera sección electoral y Vicente López tiene la suerte de ser un poco el eje, de ser un poco la sede, la que recibe a los 24 distritos de la primera y bueno, y a algunos vecinos también que han venido de otras secciones. ¿Una sección fuerte? Una sección fuerte, la verdad que una sección fuerte y Vicente López en particular, quizás fue la primera junta promotora que se formó en la primera sección electoral, o sea, lo cual nos llena de orgullo, muy importante y bueno, esperemos los resultados, que deseamos que sean buenos no solamente para este sector, sino para que el frente, que debe cerrarse el día 12, sea con la mayor unión del pueblo político argentino. ¿Cómo lo ve desde lo rural, como representante que es de ello, digo, todo lo que se está haciendo a partir de esas mercaderías que se pusieron en el obelisco? Bueno, estuvimos el martes en el obelisco entregando panfletería donde decíamos cuánto se vendía, cuánto recibía cada productor por tal producto y cuánto se vendía al público. La diferencia es abismal, ahí se pudo comprobar y la población pudo comprobar la enorme diferencia que hay del productor al consumidor, que son las dos patas que realmente sufren, uno porque paga y otro porque cobra. En el medio hay una gran intermediación, una gran cantidad de presión impositiva que hace que los valores estén como están, por las nubes y subiendo constantemente porque esta lista de precios máximos que hay de 500 productos, hoy por ejemplo yo pasé por Carrefour y pregunté a una autoridad de Carrefour y digo, ¿cuántos productos hay en Carrefour? 34.500 productos y en 500 solos hay precio máximo, de los cuales hay productos que no hay tampoco, están faltando. O sea que evidentemente, en ese aspecto, perdón, y en el aspecto de que cómo ve el campo a esta posición de Movo Venegas, buenísima, así como hay agrodiputados provenientes de la vida política o de la vida gremial, gremial rural, ¿no? Acá también hay un hombre de los trabajadores que defiende al gremio rural, en el cual tiene una buena combinación con nosotros, la patronal rural, vemos muy bien en la figura de Movo Venegas y seguramente con él va a haber algunos dirigentes más rurales que ocupen lugares a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, yo tenía que viajar porque teníamos una reunión del comité ejecutivo de la UITA y participé de la reunión los dos primeros días, después tuve que ir el miércoles a la audiencia en la plaza de ahí del Vaticano. Bueno, después que dio la misa, vino a saludar a todos los que estábamos ahí, en la baranda esa que se pone en la emplanada, y estaba saludando a toda la gente y cuando me vio, realmente fue una sorpresa para él y para mí que me reconociera como me reconoció, porque me dijo, Momo, me dijo. Y bueno, yo le dije, Jorge, querido, y lo abrazamos. La verdad que fue una emoción tremenda, porque uno no sabía cómo iba a ser él, ¿no es cierto?, en el cargo ese de Papa. A lo mejor la ceremonial, bueno, las normas del Vaticano no le permitían abrazarse con nadie, bueno, conmigo se abrazó. Me quedo con la humildad, esa humildad que ves en Francisco, digo, ¿qué pasa con lo que viene ahora? ¿Le vas a insistir a cada uno que no pierda esa humildad y que el entorno no nos permita acercarnos cuando necesitamos y no que nos frenen? Bueno, yo creo que la gente que se deja entornar es porque necesitan del entorno. Yo creo que la gente que no necesita entorno, que puede estar, qué sé yo, con la gente, bueno, es lo que tenemos que hacer. Nosotros, este, predicar de la humildad, bueno, nosotros también lo hacemos, creemos que lo estamos haciendo desde siempre. Nosotros no tenemos muralla alrededor nuestro, se puede acercar cualquier persona, hablar con nosotros, y nosotros a lo mejor no somos nada comparado con el Papa, ¿no? Estamos hablando del Papa y saltamos a la humildad que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, como dirigentes, como argentinos. Yo creo que siempre hay que predicar de la humildad. El general Perón decía que no hay mejor verdad que la realidad y que cuando dos compañeros no se entienden es porque uno de los dos está en otra cosa.